Con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulte en bancocuidad.com.ar conforme a R900. Inseguida para 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Buenas tardes, ¿qué tal? Iniciamos el programa número 134 de Al derecho y al revés. Bueno, buenas tardes a todos también. Y aquí estamos en una tarde, tarde que va a ser hermosa de primavera, pero yo diría para disfrutar, para andar por las calles. Nosotros pasamos recién por La Valle y Florida y estamos acá en Suipacha. Sí, me acerco, no hay problema. Me acerco al micrófono para darle el gusto aquí a nuestro operador que está desesperado haciendo todo. Debe ser hincha, para mí es hincha de River porque se siente, no sé, está tan desesperado. No, no lo descalifique de esa manera. Volviendo a lo nuestro, volviendo a lo nuestro, que es lo que nos incumbe, hoy vamos a tener otro invitado de lujo. Sí, es un placer. Nosotros nos damos gustos en este programa que en vez de pretender tener algo a cambio, tenemos que ofrecer algo a cambio. Para acabar, si te tomas la palabra, vos sabés que la oferta aceptada implica contrato. Bueno, pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de otro tipo, bueno, menos, las otras menos. No, no, lo cierto es que hoy va a estar con nosotros ya por segunda vez. Lo repetimos y por algo lo repetimos. ¿A quién? Bueno, Marcelo de Jesús fue presidente de Fores, es un abogado con una dilatada trayectoria en materia de cuestiones de ética pública, de cuestiones de administración de justicia. Hace unos cuantos años lo tenemos erradicado, ¿en dónde? En Washington. En Baltimore, Washington. ¿Valtimore o Baltimore? Baltimore. ¿No? Mi pronunciación en Baltimore es media complicada porque la A no es una O. Claro, ser cual, es raro. ¿Y qué es lo que haces allí? Porque nos dijeron que cada vez tenés más presencia en el Banco Mundial. Sí. Por algo hay un argentino casi permanente vinculado y está ahí en medio de las principales reuniones, que conoces incluso a los negociadores de la deuda, que tenés buena relación con ellos, que nos vas a dar una mano para que nos den un poco de soga sin castigarnos demasiado. ¿Es verdad eso? ¿Cómo viene? A ver. Bueno, primero, un placer compartir el programa con ustedes. Los sigo por internet, como les comentaba hace un rato, porque es una manera de mantener contacto con mi país, pero además, especialmente los temas de ética pública, transparencia, ustedes tienen una audiencia y unos invitados realmente de lujo, y me siento muy contento que pueda participar con ustedes. En Washington, soy representante de la sociedad civil ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hasta febrero del año que viene, que se me acaba el mandato, pero eso me ha permitido tener un contacto más estrecho con la sociedad civil internacional, después de participar también en los congresos que se organizan bianualmente, junto con las reuniones de ministros y presidentes de los bancos centrales, y sigo el cumplimiento por parte de Argentina de la Convención Interamericana contra la Corrupción ante la OEA, lo cual, bueno, me obliga a mantener actualizado algunas de las cuestiones vinculadas con esa convención. Después podemos llegar a hablar un poco más. Sí, porque has hecho un informe recientemente, ¿no? Sí. Son estos temas, una especie de, un estudio. ¿Sabes que si hacemos una pausa desordenada en este programa, porque nos vamos a olvidar, al operador lo mencionaste al pasar y no dijimos que es Gerardo Subirana. Y se merece, sí, se merece. Sí, se los cómo nos merece. Gerardo, como estás, gracias por estar ahí. Un ídolo, un ídolo. Gracias, Gerardo. Y por darnos tranquilidad. Y como siempre, alentándose a lo lejos, con su amigo Fede Politi. A mí me encantaría que las cámaras pudieran tomar la forma en que operador y productor se castigan a la distancia con todo ese afecto que se tienen. Es idioma de señas. No pueden vivir uno sin el otro. Se aman, se aman. Así que, bueno, quería presentarlos, quería comentar última noticia en este momento, falta que otro tribunal confirme o rechace el pedido, pero Julio De Vido está más cerca de volver a su casa. Uno de los tribunales orales le acaba de dar la prisión domiciliaria. El law fair. Law fair. Vamos a hablar del tema. Por ahora, son estos cambios de humor tan curiosos de la justicia argentina que va a ser muy interesante ver la visión que tiene Marcelo desde la distancia. Seguro. Marcelo, vos hablabas de tu tarea allí y nos interesa lo que dijo Alfredo mucho. Hiciste una presentación en el Banco Mundial, si mal no recuerdo, hace poquito, vinculada con el efecto que han tenido práctico las convenciones anticorrupción a las que los países de Latinoamérica en general han adherido. ¿Cuál fue el resultado de eso desde el punto de vista práctico en cuanto a la lucha contra la corrupción? Contanos un poco. Sí, la conclusión es que las convenciones anticorrupción en Latinoamérica han tenido un efecto prácticamente nulo. Perdóname, te voy a pedir que lo repitas porque esto es fuerte. Sí, las convenciones anticorrupción han tenido un efecto nulo como también la ha tenido la legislación anticorrupción. Y después vamos a hablar con cifras que respaldan esta conclusión. Pero yo lo llamo un realismo mágico porque en nuestros países nos llenamos la boca diciendo que hemos ratificado tal convención, que hemos dictado leyes de la responsabilidad penal empresaria, en fin, una cantidad de cosas. Pero cuando uno mide los resultados, y los resultados son muy pobres, y la verdad es que uno se queda desalentado. Es más, el tema de la inocuidad de estas convenciones también juega a favor. Los países que eran buenos antes de la ola de convenciones anticorrupción, en los 90, a partir de los 96, se dictaron la de la ONU, la de la OEA, hay dos convenciones para África, una para Europa, otra para Asia. Bueno, toda esa ola llevó más o menos unos 12 años. Los países que estaban bien antes del comienzo de la ola, como por ejemplo Uruguay y Chile, siguen estando bien. Los países que estaban mal, como Honduras o Guatemala, siguen estando mal. Y países como Argentina o como México, que estaban más o menos, están peor. Entonces decimos, es paradójico que con todas estas convenciones no se haya mejorado algo. Y la pregunta que vino atrás es, bueno, si este es el resultado de las convenciones, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y podemos conversar un poquito, que es el tema de la implementación. Cuando empezamos a buscar implementación, empezamos a buscar datos que nos lleven a medir el servicio civil, la eficacia de las instituciones, el nivel de eficiencia de la justicia. Entonces hay una serie de indicadores que empiezan a cerrar, porque son todas de distintas fuentes, son todas de distintas regiones. Por ejemplo, Latino Barómetro está en Chile, se ocupa de Latinoamérica. Transparencia Internacional está en Europa, mide percepción. Pero también está el Índice del Banco Mundial, que mide instituciones. Está el World Justice Project, que mide eficiencia de la justicia penal, entre otras variables. Entonces uno empieza a cruzar de distintas fuentes, con diferentes rubros, y más o menos tenemos una muy baja calidad de implementación. Ahora, Marcelo, vos este informe del cual estamos hablando, lo presentaste, ¿en dónde? ¿En el Banco Mundial? ¿En la OEA también? No, en la OEA no, porque esto es posterior. Bueno, ¿qué tenemos que esperar o qué podemos llegar a esperar después de esa presentación? Porque si algo no ha funcionado en estos últimos, no sé cuánto, 20 años. Sí, del 96 en adelante. Más de 20 años, bueno, es, digamos, de esperar que se tome alguna iniciativa, alguna medida, para hacer una especie de replanteo general del enfoque, de la estrategia. Es lo que haría cualquier persona, cualquier empresario, cualquier funcionario que tenga intenciones de realmente buscar salidas. Mira, en nombre de FORES presentamos en la Asamblea General de la OEA el año pasado, un proyecto para utilizar los informes de la Comisión de Expertos de la OEA, anticorrupción, para elaborar un índice de trabajo que pudiera medir el cumplimiento por cada país de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Básicamente, ¿qué se hace? Una auditoría de diferentes artículos y se mide qué cumplimiento tiene cada país. Entonces, una vez que establecemos uno, la posición de cumplimiento en cada lugar, se establece un ranking. Y eso permite que los países se puedan medir contra dos indicadores. El primero es contra sí mismo, es decir, cómo estuvo en la última auditoría, en la anteúltima auditoría y así para atrás, y eso te puede dar un índice de mejora o un índice de empeoramiento. Pero la segunda parte es un índice de comparativo, es decir, cómo nos va a nosotros con relación a Brasil, a República Dominicana, a México. La idea de eso no es castigar a los países que estén mejor o que estén peor, sino promover una mejora. Bueno, el gran problema que tiene esto, según lo que nos contaron, es que los países no tienen mucha predisposición a la medición. ¿Por qué? Porque los índices de las auditorías es un lenguaje diplomático que es muy difícil de entender y, por lo tanto, están todos publicados, todos pueden tener muchas críticas, pero no nos lee la gente. Si vos hicieras un índice donde apareciera claramente reflejado qué posición tenés vos hoy con respecto a otros países y cómo te está yendo a lo largo del tiempo en un número... Sí, como lo hace Transparencia Internacional. Exactamente. Ahí es percepción, ¿no? Ahí es percepción, pero estos son datos duros. Estos son datos duros. La ventaja, claro, lo que dice Alfredo es la presentación en números es muy elocuente y eso es lo que hay una resistencia, si se quiere, para elaborar un observatorio de transparencia que estimule, en realidad el objetivo no es castigar a los países, sino estimular, por comparación, que uno trabaje más. Yo te quiero... Estoy viendo... Esta realmente es muy, muy interesante. Después tendríamos que ver si esto está publicado en algún lado y poder ofrecérselo a la gente para que lo vea. Uno de los indicadores que presentás en tu trabajo es lo que se llama rule of law, es decir, cumplimiento de la ley. Sí. Si vos mirás cómo se cumple la ley en Australia, desde el año 1996 hasta ahora, la línea está en el tope, es decir, casi en el 100, 90 y pico por ciento, y es totalmente continua la línea, es decir, prácticamente ni sube ni baja. Si vos mirás eso en Chile, es también un poquito más accidentada mínimamente, pero arriba del 80 por ciento. Y en Uruguay, en un nivel un poco más bajo, pero también, pero sobre todo constante. Es decir, en los últimos 20 años o 20 y tantos años, en estos países, la conducta es más o menos la misma y más o menos buena o excelente. Ahora, cuando vos mirás a Argentina, mirás que en 1996 estaba cerca del 60 por ciento, que no es malo para lo que es el resto, que baja abruptamente, en el 2003 está cercana al 25 por ciento. Después se mantiene en términos muy bajos, sube un poquito, 2005, 2006. Es muy interesante verlo esto. En 2013 tiene un pico negativo por abajo del 20 por ciento de cumplimiento de la ley. Negativo. Negativo. Y sube bastante significativamente, en 2014, 2015 y 2016 sobre todo, para llegar a un 50 por ciento y se mantiene estancado en 2017-2018. Esto, diciéndolo en síntesis, en la Argentina, los saltos son muy violentos y para abajo. Es decir, para peor. Y estamos hoy peor que en 1996. En cuanto a cumplimiento de la ley y corrupción. Tremendo. Mirá, si vos cruzás ese dato con Transparencia Internacional, te va a dar un salto similar. Es decir, en el año 96, nosotros estamos en el puesto 35, y después empezamos a subir, es decir, empezamos a empeorar hasta llegar en el año 2015. El puesto 35 es el primero es el mejor, ¿no? Es el mejor, exactamente. El primero es el mejor, y después empezamos a bajar hasta el puesto 102. ¿102? Sí, 102, más o menos para el cambio de gobierno. ¿De cuántos países? 2015. Sobre 190, más o menos. Así es, poco... Sí, pero la proporción... La proporción se mantiene mal. Y después, con el cambio de gobierno, llegó a mejorar hasta el puesto 85. Y ahí se quedó. Lo mismo que ese índice. Así que tampoco es que subió mucho. No subió mucho, mejoró con el cambio de gobierno. Eso es un dato objetivo porque lo muestran todos los índices. Sí, sí, se ve, se ve en el gráfico. Pero se ve también, por lo que vos estás diciendo, que del 35 al 85, es decir, subimos un poco, pero no recuperamos ni cerca a lo que estábamos, porque los demás también mejoraron. Esto es lo lógico. ¿Los demás países mejoraron? Eso es lo que primero dan los datos, es que los demás países mejoran. Porque si no, lo que podría pasar es que a mayor cantidad de países, ellos vayan a la cola. Fíjate que en el caso de Chile y de Uruguay, ellos no empeoran. Es decir, se agregan más países, pero esos países se bajan por abajo. Porque siguen manteniendo un nivel de calidad que progresivamente ellos van mejorando. Bueno, vos fijate, la calidad institucional, por ejemplo, en Uruguay. Si en la Argentina hubiera habido una elección como el balotage del domingo en Uruguay. Hoy hay varios artículos, hay algún título por ahí, qué envidia, realmente, qué envidia. Qué sentido cívico, qué respeto por la decisión popular. Ganó por menos de 30.000 votos, ganó la calle. Nada. Y dijeron, vamos a esperar hasta el viernes para dar los datos. Y todos dijeron, esperamos hasta el viernes para recibir los datos. Parece ciencia ficción para nosotros. Ahora, yo te iba a hacer un comentario sobre lo que vos dijiste, porque me parece muy importante transmitirle a la audiencia esta reflexión. Hace unos cuantos años, 2007, yo hice un trabajo, después de un largo, largo proceso de investigación, sobre la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos. Es decir, sobre por qué no se recuperaban los dineros de la corrupción, en particular con respecto a los funcionarios públicos, además de sus cómplices empresarios, etcétera. ¿Por qué no había juicios para recuperar ese dinero? Cuando empecé el análisis, dije, acá deben faltar normas. Como buen abogado, dije, faltan normas, busquemos las normas y hay que generar normas. Cuando terminé el análisis, mi conclusión era, no falta nada. Tenemos todo y no lo aplicamos ni lo usamos, y no se recupera un centavo. Aquella época, lo único que recordaba que se había recuperado era el famoso hotel de María Julia, rematado, no por quienes lo debían rematar, sino en una causa penal por delito, porque yo estoy refiriéndome a lo que tienen que hacer las indigaturas generales. La causa de enriquecimiento ilícito. Por enriquecimiento ilícito, si no, no lo hubieran hecho. Entonces, esos mecanismos que no se aplican para buscar la responsabilidad de determinar la responsabilidad de alguien, me lleva a encontrar una gran similitud con lo que vos estás diciendo. Adherimos a las convicciones internacionales, tenemos las leyes, pero no pasa nada en la lucha contra la corrupción. Es así. En una de las conclusiones, el trabajo yo lo dividí en dos partes. La primera para demostrar la inefectividad y la segunda para tratar de encontrar una explicación. Y un poco el resumen es así. Cuando empiezan a ocurrir una cantidad de hechos vinculados a la corrupción, como por ejemplo en la región, el FIFA Gate, el Lava Yato, el Cuaderno de la Corrupción, en Guatemala la línea, en México, digamos, toda la región tiene sus casos de escándalos que han sido muy importantes. Nosotros teníamos la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la ONU contra la Corrupción, teníamos, algunos países ratificaron el tratado de la OCDE, teníamos el Gobierno Abierto, que es una convención internacional, cada país tenía un código penal, tenía procuradores, jueces penales, etcétera. La corrupción le gana a todo el sistema institucional. Entonces, lo que a vos comentabas exactamente no es un problema de normas, es un problema... De reacción. Bueno, ¿cómo se implementan esas normas? Porque me parece que ahora, vos fijate, que a mayor corrupción, vos podrías decir, nadie va a sancionar una ley anticorrupción, nadie va a sancionar la oficina de la OA, que se reformó también, durante este proceso de declinación en Argentina, nació la OA, se reformó la FIA. La OA por los oyentes de la Oficina Anticorrupción. Perdón, sí. Nace en el año... Menem, ¿no? Exactamente. Nace con Menem y se implementa con Menem. Junto con la ley de ética pública también, que absurdamente la sancionó Menem en el final de su mandato. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es decir, vos tenés todas las instituciones, y pese a todas las instituciones que vos creás, y todas las leyes que vos adoptás, el país le va a peor. Entonces, quiere decir que, una de dos, o nombramos funcionarios corruptos, o nombramos funcionarios incompetentes, o las dos cosas. Porque si no, no se puede explicar que estas instituciones no funcionen, no tengamos resultados. Bueno, yo así como siempre lo hemos hecho en el programa, con total objetividad, si vos por ejemplo tenés una titular de la Oficina Anticorrupción, que es netamente una figura partidaria del gobierno de turno, que en sus declaraciones llega a decir, que ella no, para evitar suspicacias, no se dedica a controlar a los funcionarios de ese gobierno. Estamos hablando de Laura Alonso en esta gestión. Desde ya lo que podríamos decir de la gestión anterior, y desde ya los temores que uno tiene de la gestión que viene, cuando por ejemplo se está hablando de poner de Procurador del Tesoro, a alguien que fue un alto funcionario del gobierno anterior, que está actualmente procesado por delitos graves. Exacto, sí. Además en el caso de la Oficina Anticorrupción, con el agravante de que no le daba la información a la Auditoría General de la Nación, y que tuvieron que demandar para que le entregara la información que por ley tenía que hacer. Sí, lo mismo con la CIGEM. La CIGEM era la que no le daba tampoco información a la Auditoría. Ah, vale. Pero vale, no, sí, es como que crece la corrupción y no reaccionan, o no se aplican las leyes que existen, como decía Alejandro recién, y no funcionan las instituciones en la medida que debieran, porque existe. Tanto el mecanismo normativo para que estas instituciones vayan en búsqueda de evitar el crecimiento de la corrupción, y bueno, y a los funcionarios no les importa, al contrario, esto también lo escuchamos hace unos meses atrás cuando estuvo Edgardo Buscaglia, ¿se acuerdan? Sí, claro. En el Congreso, donde una charla, en donde dijo, con todas las palabras, lamentablemente tenemos funcionarios, tenemos legisladores, tenemos partidos políticos que no tienen ningún interés en lanzar normas, como por ejemplo en esa época se hablaba de la extinción de dominio, era una norma en discusión, normas en ese sentido, en donde justamente van al meollo de la cuestión e intentan terminar de cuajo con los bienes obtenidos o con los beneficios obtenidos producto de acciones ilícitas de los funcionarios públicos, por ejemplo. Sí, del narcotráfico, y de tantos otros delitos. ¿Vos tenías datos duros que sería interesante escuchar? Bueno, yo lo presenté acá para este trabajo en el Banco Mundial, pero en otro, porque esto es sobre Latinoamérica, pero cuando presenté en el tema de la OEA, concretamente sobre Argentina, teníamos estadísticas sobre causas de corrupción, y ahí mostrábamos que desde el año 2007 al año 2010, hubieron 63 resoluciones vinculadas a la corrupción, 62 concluyeron por prescripción, así que no sabemos si son culpables o inocentes, pero terminaron por prescripción, y una por declaración de inocencia. Ese es el primer dato. Y el segundo dato es que desde el año 2012 no hay estadísticas. Cuando estaba elaborando... ¿Desde el año 2012 no hay estadísticas? Para este tema penal, no. Es decir, uno puede saber cuántas causas civiles ingresaron, pero no sabemos cuántas causas penales, ni por qué delitos. No las publican, yo estuve tratando de averiguar, porque me interesaba para este trabajo presentar como ejemplo la de Argentina, pero los datos no los podía terminar de cruzar, yo mandé una cantidad de preguntas que nunca me pudieron responder. La Procuración nos lleva datos de los casos de corrupción y de los casos en general, digamos, qué tipo de delitos son los que se investigan en las causas. Sí, lo que a nosotros nos interesa saber es cuántas causas están en trámite. La FIA tiene una cantidad de denuncias en trámite, pero no todas están vinculadas a la corrupción, y nosotros no podemos discriminar por tipo de delito, que son más o menos unos ocho, por tipo de delito cuántas causas en trámite hay. Las causas tienen una complejidad, porque en algunos hay un solo acusado, digamos, o imputado, o puede tener diez. En realidad a nosotros no nos interesa cuántas personas, sino cuántas causas, y no podemos averiguar ni una cosa ni la otra. Lo mismo me pasó con Guatemala, con Honduras, que directamente no responden. Por más que uno quiera preguntar a la persona encargada, no lo va a poder responder. Y si bien es cierto que hubo una auditoría en Argentina sobre este tema... Yo estaba pensando, sí. Impulsada por el Colegio de Abogados, y otras instituciones. Eso es muy importante, yo creo que es un buen comienzo. Pero no pude cruzar los datos, y ya te digo, envié las preguntas para que en el Consejo de la Magistratura de la Nación me pudieran responder alguien que se encargue de ese tema, y no las tienen. Y estoy hablando con la Oficina de Estadísticas, y también del Consejo de la Magistratura, y dice, nosotros tenemos un problema porque no nos pasan toda la información, por distintas circunstancias. Pero lo importante es que las estadísticas no están. Sí, y lamentablemente las expectativas son, yo diría que para peor, en función del próximo cambio de gobierno que se va a dar, donde van a volver funcionarios, digamos que pertenecen a una tendencia política que ha dejado un tendal de casos de corrupción, que todavía se están debatiendo en los tribunales, que varios de estos funcionarios muy importantes están presos, incluso algunos con condenas, en caso de De Vido, de Vudú. Vudú tiene condena doble, de casación, ¿no? En realidad es una condena contra la cual tiene nada más que recurso extraordinario ante la Corte, y mientras tanto es correcto que esté existiendo la condena. Esto es tremendo. Y este es el partido, la tendencia política, el frente para la victoria que era antes y ahora, bueno, viene bajo otro nombre, bajo otro frente, pero en definitiva los que lo integran, los que lo encabezan son prácticamente las mismas personas. Y esto va acompañado no solo de un intento de volver a lo que era, sino de ver cómo retrotraen, esto es lo que se viene en los próximos tiempos, la situación legal de estas personas ya condenadas, con más de una causa, varios de ellos, con pruebas abrumadoras, con arrepentidos a granel, tanto empresarios como funcionarios que han confesado, que han dicho su verdad y que de pronto pareciera ser de que todo esto ahora se lo entiende como que ha sido forzado, se lo quiere hacer ver como que ha sido forzado para intentar retrotraer toda esta situación. O sea que todo este panorama tiende a agravarse todavía un poco más. Yo les quiero leer un artículo de una ley y me van a decir qué interés puedo tener en esto, pero es nada menos que la Ley Marco de Empleo Público de la Argentina, vigente por supuesto, que dice que no pueden ingresar a la administración pública como empleados, es decir, como empleados en ningún puesto, el que haya sido condenado por delito doloso hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, el condenado por delito en perjuicio de la administración pública, condenado se entiende con condena firme hasta ahí, pero dice el inciso C, el que tenga proceso penal pendiente, pendiente, repito, proceso penal pendiente significa que esté procesado, no que esté condenado, que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos anteriores, es decir, o delito doloso, cualquiera, o delito en perjuicio de la administración pública. Yo creo que todos los gobiernos no han sabido leer aparentemente este inciso C del artículo quinto de la Ley de Empleo Público, porque si no hay una cantidad de procesados que no deberían haber estado o no deberían estar ahora en lo sucesivo en cargos públicos. Estamos promediendo el programa, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa y tocamos un tema que tiene relación con lo que vos estás diciendo? Hablamos un poco del lofer. Lofer. No sé si está bien pronunciado. No importa, pero entendemos. Se entiende, entendemos. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjetas de crédito. Para más información, consulta en bancocidad.com.ar conforme a R900. Enseguro a 2017, TNATA y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Bueno, estamos de vuelta. Alfredo me provocó un poco porque hay un articulito mío que anduvo circulando bastante estos días. Fue interesante porque en el diario Perfil Jorge Fontevecchia entrevistó a Rafael Bielsa con motivo de su libro, cuyo título es justamente Lofer. Y yo había escrito una columna tiempo atrás en Clarín y ahora la actualicé con una extensión mayor. Pero, Alejandro, para nuestros oyentes, ¿por qué no decís o definís o explicás qué es Lofer? Ahí está. Es muy interesante. Lofer, en realidad, es una expresión que no existe en el diccionario de habla inglesa. Es decir, no hay antecedentes jurídicos ni doctrinarios, no hay trabajos que se puedan citar. Lofer significa, es una contracción de derecho y guerra en la cual hay una parte con un poder mucho mayor que la otra. Por eso la traducción sería más bien guerra jurídica. Lo que es la pelea por medio de la ley. Fue invocada, creo que por primera vez, por los Estados Unidos, que como en general la gente debe recordar, los Estados Unidos no adhieren a la Corte Penal Internacional porque no quiere que sus militares sean juzgados por crímenes de guerra. Entonces se la citó esta doctrina para evitar que sean juzgados. Se ha citado algo parecido desde distintos niveles gubernamentales de posiciones completamente encontradas. Por ejemplo, la semana pasada la citó Netanyahu, el ex primer ministro de Israel, actualmente perseguido por la justicia de su país, acusado por graves hechos de corrupción, que acusó a los jueces de estar dando un golpe de Estado. Trump hace exactamente lo mismo con todo lo que es acusación por sus irregularidades, por una de las cuales muy importantes, tiene el impeachment. Y en la Argentina, como mencionaba Alfredo, se habla de lo fair como si fuera una palabra mágica. Es el lo fair. Es decir, los juicios son lo fair. Pero momentito, pero hay testigo, prueba, condena. Ah, bueno, pero es todo guerra jurídica. Esto no es cierto. Lula, eso es lo fair. Pero momentito, no es que lo condenó Sergio Moro, lo condenó la Cámara de Apelaciones, que son tres jueces, y le agravó la pena, y lo condenó el Superior Tribunal, que son otros tres jueces, y le bajó un poquito la pena respecto a la Cámara, pero todavía más de lo que había dicho Sergio Moro. Son siete jueces. ¿Dónde está la persecución? No, bueno, pero no hay pruebas. Pero si lo dicen los jueces, no hay pruebas. Bueno, esto es el lo fair. Dicho en criollo, para mí, la nada misma, porque con ese planteo depende de quién lo diga. Ahora, por ejemplo, ¿hay lo fair en Bolivia? Porque Evo Morales no podía ser candidato por la Constitución que él aprobó. Después convocó un referéndum y lo perdió por el 52%. Después de eso acudió a la Corte Suprema para que lo autorice, y la Corte dijo que ser reelecto de por vida no es un problema imperial o de reyes, es un derecho humano. ¿Eso no es lo fair? Entonces, esto es un poco mi reflexión, ¿no? Y les abro el juego, Marcelo, no sé qué opinás vos sobre esto. No, es totalmente de acuerdo, primero, con la explicación que vos diste, que es una guerra, por otros medios, en la parte jurídica e institucional. Es decir, uno utiliza las instituciones como un instrumento de guerra, y en la guerra, cuando vos tenés, no adversarios, sino amigos o enemigos. Y la segunda característica de la guerra es que vos tenés soldados, porque en la guerra uno va y obedece. Y una concepción como esta de la guerra jurídica lleva a que si vos tenés amigos y enemigos, y tenés soldados que te tienen que obedecer, las personas que ocupan el poder judicial o las instituciones, tienen que responder a las personas que los nombran, porque si no se convierten en enemigos del presidente o enemigos de quien los esté nombrando. Entonces, con esta concepción, uno lo que busca son funcionarios que sean funcionales a las políticas que hagan los funcionarios de turno. Y con esto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Como posibilidad. Que cuando vos nombres al Procurador General de la Nación, que está vacante, nombres una persona que sea instrumental en esta guerra contra los enemigos del país, que pueden ser las corporaciones, los medios de comunicación, o quien sea, que cuando nombres a los funcionarios encargados de los organismos regulatorios, como por ejemplo Banco Central, la Oficina de Defensa del Consumidor, la Oficina del Tribunal de la Competencia, la FIP, la UIF, seguros, bueno, vos tenés toda una regulación económica donde los funcionarios tienen que ser funcionales a la política del país. Entonces, el gran peligro de esta concepción es que vos la uses cuando estás fuera del poder, diciendo, a mí me persiguen, pero cuando se invierten los roles, vos la quieras usar. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos tenido ejemplos con los proyectos de la justicia democrática, que se declaró inconstitucional en el año 2015, pero era una forma de cambiar la mentalidad de los jueces. De democratización de la justicia. Sí, la democratización de la justicia. 2013. 2013-14, sí, por ahí. Sí, se declaró después inconstitucional, pero se sancionó en el 2013, que tenía algunas cuestiones que no estaban mal, como por ejemplo el ingreso por concurso. Tenía alguna, esa era extraordinaria. Por supuesto, no se cumplió, jamás, pero nada. No hay un solo puesto generado por concurso después de esa ley, no se aplica. Bueno, no se aplica. Nosotros estudiamos la aplicación de esa ley en la justicia. Entonces, el Poder Judicial, la Corte Suprema se auto excluyó y no nombró ningún concurso más. Y funciona de un sistema irregular que excede un poquito el comentario que podemos hacer. En la Procuración General de la Nación, que estaba la doctora Gil Carbó, se usaban en los concursos únicamente en la planta central. Pero después se utilizaba para redistribuir a los funcionarios que van por concurso en otras funciones. Pero se hacían otros concursos, por ejemplo, que claramente eran de manipulación. Por ejemplo, el fiscal que estaba a cargo de la causa AMIA era un fiscal que concursó para el Poder Judicial de Formosa. Como en Formosa nunca se abrió la fiscalía, ese fiscal, la procuradora, tenía la facultad de asignarlo en cualquier parte del país. Y eso terminó en la causa AMIA. En la causa AMIA, la Cámara Federal en ese momento declaró inconstitucional el nombramiento de ese funcionario. Pero lo mismo pasaba en otras causas, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de concursos se utilizaba de una forma irregular. Y ahí volvemos al tema de la implementación. No estaba mal tener concursos, pero de la forma que se usaba servía para esto. Y después, por ejemplo, los concursos antes estaban clasificados en la designación de personal en diferentes formas que eran muy fáciles de seguir estadísticamente. Después eliminaron las clasificaciones y entonces aparece la licitación para comprar bebidas gaseosas junto con la designación del prosegretario de la Cámara Penal, junto con la licitación. Y lo que detectó también la auditoría de la OEA es que se subdividían las licitaciones de manera de adjudicarse... No podía superar montos. Exactamente, por forma directa. Entonces, si bien vos tenías una regulación para usar la licitación pública, tenías un sistema que te permitía alterarlo. Bueno, quiero comentarles que mientras estamos nosotros acá haciendo el programa, bueno, en Comodoro Pi se está analizando la posibilidad seria, concreta y real de liberar a un funcionario, el mayor funcionario que manejó, digamos, muchísimos millones de dólares, de pesos, de la moneda que nosotros querramos durante el gobierno, los 12 años de gobiernos kirchneristas, y está implicado en creo que al menos 11 causas de corrupción, al menos 11. Por dos de ellas tenía la prisión preventiva, pero ¿saben qué? El abogado en este momento está diciendo en los medios que hay una privación ilegítima de la libertad, dice Maximiliano Rusconi, que es el lofer, exactamente, y que ya se está preanunciando que está a un paso de salir... Hablan de prisión domiciliaria, por ahora. Sí, bueno. Eso es otra cosa, porque además cumple 70 años, con lo cual eso es legal. Pero todo esto tiene vinculación con lo que estamos comentando. Tiene vinculación. Esto realmente es abrir las puertas de las cárceles, de las prisiones, y bueno, ya no se sabe cuáles son los ejemplos a dar hacia la sociedad, hacia los delincuentes, mientras los índices de pobreza están en sus números más altos en cuanto a pobreza, en donde la gente está padeciendo de hambre, está careciendo de absolutamente muchas cuestiones imprescindibles, resulta que, por el otro lado, el echar mano a los fondos públicos y apropiárselos, están siendo cada vez... Más minimizados. Más minimizados y menos, digamos, sancionados por el sistema judicial que debería dar ejemplos en este sentido. Yo quería cambiarle un poquito el tema porque sé que Marcelo está trabajando en otra temática sumamente importante. Ayer fue el día de la lucha contra la violencia de género, uno de los más siniestros fenómenos porque comprende nada menos que la mitad de la humanidad, de movida, que es a todas las mujeres. Hay que destacar una noticia muy reciente, vale la pena comentarla, el presidente electo se refirió a la denuncia por violación contra el senador de Tucumán, Alperovich, y dijo, espero que se investigue si la denuncia cierta es muy grave, algo es, hasta ahora el gobierno tampoco se había pronunciado, el presidente electo no lo había dicho, pero vos estás trabajando allá también con el tema de la violencia de género en Baltimore, en Maryland. ¿Qué nos podés contar de eso? Hoy empezamos a construir un programa de intercambio en materia de violencia doméstica llevando a Estados Unidos o trayendo al país expertos vinculados a esta problemática. El tema de violencia doméstica es relativamente nuevo, por eso uno empieza a ver tantas denuncias ahora, porque es cuando la gente empieza a encontrar eco y coraje en situaciones que antes se minimizaban. Ahora, es nuevo en la Argentina, pero no tan nuevo en otras partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo... Luego aclaremos, no el fenómeno, el hecho de que se empiece a luchar en serio contra semejante horror. Exactamente. El fenómeno es viejísimo, pero... Claro, porque antes se minimizaba, dice, ¿quién no habrá golpeado a una mujer antes? Qué horror. Esas cosas... Tal cual, tal cual. Uno lo mira ahora con horror, pero antes... Perdóname la disgresión, yo recuerdo una reunión familiar con nuestros hijos y nietos hace cosa de seis meses cuando se tocaba el tema y una de mis nueras decía ¿a quién no le han tocado la cola? Yendo en un boliche camino al baño. Uno trataba de esperar el momento en que pudiera ir acompañada porque... Y además, ¿qué ibas a decir? Si era parte de la vida. Estamos hablando hace 10 años, 15 años. Sí. En el caso de la violencia doméstica es particularmente horroroso porque eso transcurre dentro de un hogar donde uno no tiene defensa, donde uno no tiene ninguna contención y es el lugar donde uno espera volver a su casa para descansar, para relajarse y es donde encuentra la mayor problemática. En Estados Unidos nos lleva más o menos unos 25 o 30 años porque empezaron antes con esa problemática, pero también nos contaban las dificultades a veces de los jueces para hacerlos entender de que la situación era grave. Nos contaban los problemas que tenían los policías muchas veces que decían bueno, está bien, le golpeó, le golpeó una sola vez, no pasa nada. Bueno, bueno. Eso... Uno tiene que aprovechar esa inversión de tiempo que se ha hecho en otros países para no volver a pasar acá lo mismo. En Argentina, bueno, ya tenemos la policía de la mujer, tenemos algunas instituciones vinculadas con ese tema, pero la cuestión pasa por el entrenamiento, cómo se responden en las instituciones. Por ejemplo, el tema de los refugios. El tema de los refugios en Argentina funciona de una forma muy precaria. Refugios, vos te referís lugares donde la mujer que hace la denuncia de violencia se pueda refugiar, digamos, pueda vivir un tiempo. Sí, sí. Y puede estar a lo mejor 48 horas o puede estar dos semanas, pero no mucho más. El tema es que cómo se sustentabiliza esto en el tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer, muchas veces con sus hijos, no puede seguir viviendo en un refugio. Punto uno. Entonces uno tiene que buscar un medio donde la mujer seguramente vuelva al mismo ambiente, no solamente la casa, al mismo barrio donde esta persona que golpea o que maltrata también está viviendo. El segundo problema es la sustentabilidad económica, cómo se mantiene esa familia. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las formas de extorsión de los hombres contra las mujeres es si vos te quejas van a hacer que te pierdas el estatus migratorio en tu país y te van a... Entonces, hay diferentes formas de manipulación de esta cuestión. Lo cual es interesante, cada país tiene lo suyo, ¿no es cierto? No podemos extrapolar directamente, pero sí podemos aprender de cómo es el entrenamiento, cómo son los protocolos. Por ejemplo, los refugios han ido evolucionando de manera de estar no solamente cuando el problema se presenta, sino anticiparse. Entonces, los refugios trabajan con las peluquerías que es donde las mujeres van y comentan y charlan y ahí van dejando las notas porque a lo mejor la que hace la denuncia es una amiga o un familiar que ve quién es la ONG que está vinculada con el tema y entonces empiezan a trabajar anticipadamente antes de que el problema sea grave. Otra cuestión tiene que ver con el asesoramiento jurídico, la labor de reeducación, hay personas, generalmente los hombres, que hay programas de reeducación. Es decir, hay gente que uno no hace falta que uno lo mande a la cárcel, sino que puede ser que esa persona cambie, pero hay que agarrar a tiempo. Ahora, Marcelo, ¿se puede hacer algo de eso? ¿Se hace algo de eso acá? ¿Cómo se puede mejorar? Acá estamos empezando con lo que es la fase de represión, pero cuando llegamos a la parte de represión porque un hombre mató a la mujer o la quimó ya llegamos un poco tarde, vamos únicamente como con la droga. Yo tengo una inquietud y quizás una crítica al sistema, no solo al sistema que funciona aquí en el país, sino en general en el mundo o a través de los organismos internacionales de apoyo multilateral y demás, que es que todas las iniciativas que provienen por ejemplo del Banco Mundial o de otros organismos similares o del Fondo Monetario, no sé si el Fondo Monetario está en este tipo de actividades, pero debe haber otras instituciones así de gran importancia mundial que solo se entienden con países y resulta que no digamos no saltean los gobiernos como para llegar realmente a la sociedad a través de las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales y esto limita muchísimo y en países como la Argentina en particular donde lo último que quieren los gobiernos que no son muy decentes es asistir o apoyar económicamente a una ONG que de pronto los va a controlar a los propios funcionarios, bueno, resulta que no hay salida, no hay recursos, todo lo contrario, cada vez tienen menos recursos, menos posibilidad de tomar iniciativas que cambien el sentido de lo que está pasando, ¿no? Sí, el Banco Mundial en especial, como vos decís, el Fondo Monetario no tiene vinculación con este tema, tiene muchos estudios, pero el Banco Mundial es de alguna forma una especie de universidad porque tiene sus expertos en violencia doméstica, medio ambiente, transparencia, uno se sorprende la cantidad de expertos en diferentes áreas, pero hace unos seis meses estábamos hablando con un experto del Banco Mundial que dice que están muy contentos con el trabajo que está haciendo la Argentina como país, pero el problema está en lo que vos mencionás, que es la participación de la sociedad civil, el Banco Mundial en principio se relaciona únicamente con países, a menos que los países firmen una especie de waiver, es decir, un permiso para que se relacione únicamente con las ONGs. Estamos en la misma. Bueno, hay 30 países entre los cuales no está Argentina, pero hay 30 países que tienen otorgado ese waiver para que el Banco Mundial se relacione con ONGs como por ejemplo Suiza, Alemania, en fin, no nos toca a nosotros, es una lástima, porque la sociedad civil en Argentina cumpliría una función, totalmente, no es casual que esos países sean Suiza, Alemania. No es casual, tampoco es casual que no estemos nosotros porque durante muchos años la sociedad civil, aunque no quiera, de alguna forma es un fiscal, porque pasan cifras, pasan estadísticas, pasan información que cuando uno lo contrasta con los informes del gobierno a veces incomodan o a veces relevan datos que no estaban o inconsistencias, entonces la sociedad civil no hace falta que sea voluntaria, pero... Ahí te dejamos esa inquietud, Marcelo, vos que estás muy cerca del Banco Mundial, estás allí en medio de esta problemática, llevar esa inquietud, no ver cómo se puede o conseguir ese waiver al cual hiciste mención para Argentina que no creo que sea tan fácil porque los gobiernos tendrán que avalar esto de alguna forma, o buscar mecanismos de bypass, de saltear estos requisitos, porque evidentemente parece el cuento de la buena pipa. La sociedad civil es muy fuerte y hay muchas instituciones que pueden colaborar con ONGs de Argentina porque este es un tema muy importante, hay fondos también, en la medida que uno presenta un plan de trabajo, un proyecto, hay ONGs de Estados Unidos y yo los iba a presentar cuando viajan para que uno pueda hablar y relacionarse, pero bueno, se requiere una cierta consistencia en el tiempo, de presentar proyectos y de manifestar algún tipo de interés. Sí, y rendir cuentas. También. Te iba a hacer justamente sobre esta misma base, te iba a hacer una pregunta en tu experiencia ahora mirada desde allá, en realidad te iba a hacer dos preguntas, una la hago ya y se refiere a cómo ves la sociedad, a la sociedad civil argentina que desde acá nos parece muchas veces un poco desperdigada, no conectada, por ejemplo, yo estoy pensando Ficha Limpia, una iniciativa que llegó a juntar 315.000 firmas, vos sabés que fracasó la sesión de diputados habiendo dictamen favorable la semana pasada, pero atrás de esas 315.000 firmas estaba el esfuerzo individual de personas como Gastón Marra y los que llevaron adelante esta lucha, nosotros tratamos apoyarla con Alfredo en lo que pudimos, pero no estuvieron todas las ONG importantes de la sociedad civil. ¿Cómo se ve eso ahora que estás a la distancia? Vos estuviste en Fores muchos años. En primer lugar, digamos, medida la distancia, hoy tenemos una sociedad civil más fuerte y organizada que antes, hay muchas ONG que tienen financiamiento del exterior, los cuales permiten dar un sustento más importante y duradero en el tiempo. Creo que los argentinos tenemos que superar un poco aún el individualismo y creo que lo que vos apuntás es el gran problema de Argentina todavía, que en la sociedad civil no es tan grave como en otros órdenes, pero que también existe, es decir, trabajar mancomuradamente, sin egoísmos, de apoyar los proyectos que a lo mejor no sea la iniciativa de uno, pero que uno acompañe porque son buenos para el país. Un poco me refería a eso. Exactamente, sí, ese es uno de los problemas que se ven. De todas maneras, creo que con el tiempo, si uno hace reuniones de auto, no sé si autocrítica, pero decir, bueno, ¿cómo podemos entre todos darle una mejor salida al país? Una de ellas es apoyarnos en los proyectos que sean buenos para el país, más allá de quien sea el líder de cada uno de los proyectos. Bueno, hay una experiencia muy interesante reciente que yo creo que es sumamente valiosa, que es el acuerdo, la propuesta de acuerdo social anticorrupción, donde ahí sí se han juntado no solamente varias ONGs muy prestigiosas importantes, ya en el programa lo tratamos, vamos a seguirlo tratando, sino que además lo encabezaron cuatro especialistas conocidos y destacados de distintos pensamientos y orígenes. Inclusive uno como Roberto Carles, que está actualmente mencionado como candidato a un alto cargo en el próximo gobierno y del otro lado gente como Manuel Garrido, como Natalia Bolosín, de manera que yo creo que cuando se logran esas cosas estamos empezando a avanzar. Exactamente, es un camino largo, si lo vemos como un proceso, tenemos que tener una esperanza que la sociedad civil vaya ayudando porque produce información, genera respuestas de parte del Estado. Ahora Marcelo, ¿no te da la sensación de que justamente a raíz de tu informe en donde los avances, vos determinás que los avances han sido prácticamente nulos en buena parte de los países, no solo en Argentina, en cuanto al tema corrupción, que existe un error en el camino que se viene tomando, que hay que modificar el rumbo y no solo en los gobiernos de los respectivos países involucrados, sino quizás en los organismos centrales que de pronto marcan la línea, incentivan, digamos, por dónde caminar hacia un mundo, digamos, con otro andar y vel, con otra búsqueda de objetivos, realmente aquellos que tienen incidencia en modificar las cosas y dar valor a las cuestiones que realmente valen la pena y pueden llegar a incidir en los cambios. Bueno, es la clave, lo que vos estás comentando como preocupación es la clave. A ver, vamos a poner datos concretos. La Convención Interamericana contra la Corrupción dice que vos tenés que hacer un estudio para saber si la remuneración que estás pagando a los funcionarios es adecuada. Es decir, que uno no esté subvalorado porque eso es un incentivo para la corrupción, en fin. No se ha hecho ningún estudio. Entonces, ahí lo que se requiere es un poquito de voluntad nada más porque se trata de saber si lo que uno cobra es relacionado con el trabajo o no. Segundo, no hay capacitación en temas de ética pública, de responsabilidades en tu cargo. Eso no requiere tampoco demasiado esfuerzo. Uno trabaja dentro del Estado y capacita a las personas para que hagan las cosas que corresponden de acuerdo a su función. A mí me tocó estar hablando en el Poder Judicial y le digo, bueno, ¿qué capacitación tienen ustedes? A nosotros nos dan cursos por este tema, por este tema. Digo, bueno, eso es una cuestión de derecho de fondo, es decir, el tema de malversación le dan un curso. Pero le digo, ¿usted sabe si puede incurrir en un acto de corrupción porque atiende a una persona? No seamos tan exigentes. Te estoy cortando con los gestos desesperados de Gerardo de fondo, desesperados. Nos tenemos que ir. La seguimos, Marcelo, sin ninguna duda. Gracias por estar con nosotros. Aquí te dejamos la inquietud. Nosotros nos vamos el martes próximo, estamos aquí a las 19 horas. Señores, nos vamos con qué programa que nos sigue a nosotros. Le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.